Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí como juega Saber Top Global en esta Season 28 Y bueno, por cierto, rápida reacción del ROAM, joder tu, a mi me pasa esto en Ranked y quizás venga alguien a ayudarme, no me jodas Bueno, nada más chicos, vamos a darle duro contra el muro, y bueno, de momento 1-0 para el equipo azul, el Saber que ha conseguido salir de la suya Y de hecho sin mucha diff sobre el jungle enemigo, vamos a ver si se tira aquí abajo, ojo, le puede pillar, le tira la última y di la venganza del Saber Se sirve en un plato caliente, porque hay una tula debajo, digo que, bueno chicos, proseguimos 2-0 Vamos a ver, aquí la pelita de la tortuga, cuidado, con el gusion, con el guisante, nada, le ha hecho muy bien el guisante Lo ha hecho muy bien el guisante, o sea, le han venido y les ha tirado la petrificar, es el petrificar y se ha ido atrás, así que Muy bien hecho por el guisante, la verdad, lo ha jugado muy bien ahí Pero bueno, eh, whatever, 3-2, eh, la tortuga se la lleva el equipo rojo Y nada, se quedan ahora igualados de nuevo en el oro, aunque antes ya un poquito más de ventaja el equipo azul, ¿no? Bueno, el Sabercito, una baja, una muerte, una asistencia, de momento parece que va a tirar o va a intentar, eh, va a intentar rushear el, la, 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 la espada de los 7 mares Creo que la va a intentar rushear, bueno, ojito, aquí está Ojo, hostia, tú, que el estés es, ah, vale, el estés está jugando arriba Full, full hiper carry, full hiper carry Leslie, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, el fufo rojo, se están metiendo aquí detrás, le quieren robar Bueno, hostia, cuidado, cuidado tú que se da la vuelta y te mata Ojo, para explotar al estés, estés lo han explotado Aunque esta puede ser buena y termina siendo kill para la edith Eh, bueno, uno, one by one, uno por uno Y bueno, el este es muerto, ¿no? Vamos a ver, eh, tenemos por aquí Espérate, o no, joder, siempre se buguea esa pared ahí, tú, no, no, liada, liada, liada Liada, liada, porque le va, oh, se libra, se libra, no, se libra, no se libra, no se libra Pero, aunque eso sí, el Gusion creo que debería de morir Vale, le tira la ultima y nada, se muere, así que es un uno por dos Lo cual sale rentable, tira la ultima y con esa ultima y el glue no puede hacer prácticamente nada De hecho, hostia, la que le ha hecho el glue ha sido humillado Uf, la que le ha hecho el glue, eh Le ha metido la ulti y ha dicho, méteme, méteme, métela, métela ulti Que vas a flipar los torretazos que te vas a comer Bueno, 7 a 4, el equipo azul Saca algo de ventaja en kill, se puede morir ahí la cadita, se muere La cadita, ojo, que la puede liar por aquí La belisa los deja muy tocados Hostia, se ha curado el mismo el cabrón Ojo, y termina matando al guisante en medio que no le estábamos viendo la cámara Ay, pendejo, pendejo black Pendejo black con la cámara Bueno Atentos, llegó el momento, bueno, se echa atrás Rápidamente, eh, tiene que golpear la tortuga Y sí, debería de ser suya sin ningún problema La la saca perfectamente Y todos atrás, chicos, todos atrás Bien, 9 bajas 4 muertes Bueno, no, o sea, 9 a 4 le saca de kills El equipo azul y el equipo rojo El saber va progresando adecuadamente Y de momento, pues ya va a igualar al Jesusin Que ha tenido un early más full farming Y ojito, bueno, la que le ha pegado la edith La que le ha pegado la edith Al glue que lo está dejando hecho un muñeco, ¿no? Bueno Vamos a ver Eh, se golpea por aquí arriba Al pobre escarabajo Que no tiene, no tiene ninguna culpa de nada Simplemente está pillando De rebote Y bueno Ojo, se lleva la moneda Le mete con todo el gusio Le intenta entrar en la calita Le intenta dar la vuelta Se meten unos cuantos jugadores Ojo, le pega un disparo Mata a la melisa Así que no le sale favorable en la jugada Sin embargo, por otro lado del mapa Que no se ha muerto No se ha muerto nadie No se ha muerto nadie Y pues bueno, nada Aprovecha, puede sacar en medio Si se hace Sabe que si se acerca El gusio sabe que si se acerca Se va directo a Narnia Se va directo a Narnia Bueno Vamos a ver el Saber El Saber que sabe mucho Ojo, lo va a intentar la calita Pero puede ser su muerte Si tiene la ultimate Está jodida Está jodida Vale, este verdura Por eso lo he dicho Si tiene la ultimate El Saber Está jodida Vale, verdura Pues bueno Nada más El Saber se mete aquí A por su buffito azul Tres bajas, dos muertes, cuatro asistencias Tiene pinta de que ahora va a ir a por el A por el golpe de cazador Y ahí ya se reducirá Ahí sí ya va a reducir bastante su cooldown Uy Bueno, bueno Uy, menos mal que no ha entrado Si no estaba Si no estaba fulminado el Saber Bueno Se encuentra por aquí Al buen Le intenta, le intenta dar Le intenta dar No, 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 no Eso es peligroso Eso es peligroso Joder tú Se llega a meter aquí Le cae un combo Un triple combo Espectacular Bueno, lo quiere matar al guisante Mata al guisante Termina matando al gusioncito Le cura por ahí al Saber Y esto que de momento Tiene muy buena pinta Le quiere meter El combo entero La cadita Aunque no es suficiente Se mete de nuevo El Saber Que le golpea a la cadita Le golpea Debía ser otra kill más Mega asesinato para el Saber Que podría ser Doble kill Mata Hostia Vaya KS Le ha pegado Vaya pedazo de KS Le acaba de hacer el estés Vaya pedazo de KS Le acaba de enchufar el estés Bueno Sabe que el glue está aquí Está Ojo Le mete la ultimate Es muy buena Y termina siendo kill Para el compañero Uy Joder Las cuchillas pegan Las cuchillas pegan Cuidado Pero Pero nada Termina siendo kill Ahí para el Saber Que por cierto El Saber 3-0 Buf Un Saber que espera Un Saber que va 3-0 Me compadezco del equipo rojo Un Saber Con un 3-0 En los primeros 7 minutos De partida Prepárate chaval Que te va a caer Un combo de cuadrado Triángulo R1 Del Tekken Que se vayan preparando Dios No hay peor cosa en el mundo Que un Saber Fideado Bueno Se quiere meter Con todo la Diz Aquí Aunque está sola No sé por qué se ha metido Aquí tan atrás Sola Aunque igualmente Termina matando El Gullion Mada también a la Melissa Y podría matar Ojo la Kill Que se ha metido también El Saber por aquí Pero es que vaya humillación Bueno se termina muriendo La Diz Pero después de haber matado A 2 En un 1 para 3 O así Pues bueno Termina siendo Kill para el Saber Que bueno Estábamos atentos De la Diz Y de su jugadita Que le ha salido God Le tumban La Tier 2 Y bueno Y la Tier 1 De aquí arriba Le revienta La Tier 2 Y nada Proseguimos chicos Proseguimos Se va a limpiar también La web por aquí Joder 200 de ping tiene En serio Una broma ¿no? Ah no 46 Bueno Vamos a ver Ojo a la Chavineta Ojo a la Chavineta Ojo a la Chavineta Ojo a la Chavineta Corre Chavineta Que te matan Por cierto Son todos de la misma squad No Son Trio Q Y el otro Bueno Whatever Vamos a ver 6 bajas 2 muertes 6 asistencias El Saber va a la nube Goku De hecho el Saber Es el que más oro tiene De toda la partida Con diferencia Vamos a ver Hasta donde puede llegar Si puede superar sus límites Como hace Goku Y A ver Uy El glue yo creo que Le tira una ultimate Y Cerca Cerca lo deja De estar De matarlo Pero bueno Va a aparecer El buff azul La cadita está Metida aquí La cadita Esperando alguna liada Y nada Vamos al lío De Montepío Aparece El Lord finalmente Mucho cuidado Te va a intentar Meter el combo Le va a intentar Ojo Lo puede matar No, 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 no Se da la vuelta Le cura Este Y termina Matando al Gusion Asesinato Doble De la Saberneta Asesinato Doble De la Saberneta Ay, 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 ay Que God Se la ha metido Espérate que se da la vuelta Quiere la kill Del glue Termina matando Al glue También Se marca Un Legendary Y el Jison Sin Que dice Bueno Yo mejor Me largo Cabrón Yo mejor Me largo Y otra más Nueve bajas Dos muertes Seis asistencias Para la Saberneta Y esto que va Modo imparable Va modo Absolutamente Imparable Y bueno Eh, de hecho Como le pilla con una ulti Lo mata Lo mata O sea, directamente De hecho Si se ha dado cuenta Lo mata, lo mata, lo mata ¿Qué haces? ¿Qué haces, pendejo? ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? Hijo mío ¿Pero qué haces? Que es un saber Con nueve kills Tú, que te revienta Y bueno Ahí se ha tirado Muy greedy Hacia adelante Pero igual Igual humilladita, ¿no? Eh, bueno Va a aparecer el lore No sé si con este lore Termine la partida Aunque Si no la terminan Cerca se quedan De terminarla Y bueno Vamos a ver El buffo rojo Que lo va a expropiar Expropie El buffo rojo Digo el buffo azul Eh, expropie ese buffo azul Y bueno Va a ayudar a pushear al lore Están todos aquí en medio De hecho Es que yo creo que el equipo rojo Ahora mismo No creo que quieran pelear ¿Cuánto van de oro por debajo? 8000 de oro por debajo Es que 8000 de oro por debajo En minuto 11 Es ya muy difícil de Contrarrestar, ¿no? Bueno, aquí el saber No puede poner el pecho Literalmente Aquí tiene que esperar Ese ojo Tira la última Y termina matando al glusito Mata también A la cadita Va a intentar matarlo Pero no lo consigue Le mete aquí otro puñalazo Triple kill Para la saber Neta Puede caer otro más Sí, termina siendo Maniac Maniac Dale el sabach 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 GGG Para la saber Neta GGG Para el sabercito Que les ha metido Todo el pito Dios de principio a fin 15 bajas 2 muertes 3 asistencias Dios mío El saber Bueno, con esto yo creo que ya tenemos Para todo el top global De la sección del top global De hoy Creo que no hace falta más No hace falta más Chicos Aquí está el god saber El god Pues nada más chicos Espectacular la partida Cuánto daño ha hecho 32% del año Dios Dios Hace muchísimo que no había un saber Tan jodidamente bueno Pues nada más chicos Arigatouz Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y ya sabéis Si queréis que Caste algún otro top global Dejádmelo abajo en los comentarios Y ya sabéis Estéis abajo en la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram En el de Twitter Y por abajo de cuadro Para suscribiros La campanita activa de YouTube O miscríbete Si te ha gustado el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!